hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol el día de hoy estaremos analizando el compromiso de la fecha de esta jornada 12 de la liga pro entre barcelona y universidad católica por un lado barcelona dejó escapar los tres puntos del bellavista de ambato y se tuvo que conformar con el empate 1 a 1 ante macará empate que lo dejó ubicado en la cuarta posición con 24 puntos por su parte universidad católica viene de golear por 3 a 1 a centro deportivo olmedo victoria que lo ubicó en la tercera posición con 24 puntos pero con un mejor gol diferencia y bien llegamos al compromiso de la fecha de esta jornada 12 de la liga pro se miden dos clubes que están en carrera aún por ganar la primera etapa así que el día de hoy a ambos clubes sólo le sirve conseguir los tres puntos si es que quieren continuar en la pelea por ganar la etapa y bien la predicción del canal para este compromiso de la fecha creo que barcelona en condición de local se hace muy fuerte el cuadro camarata sin duda puede sorprender en este compromiso pero creo que barcelona está bien capacitado para lograr la victoria el día de hoy así que será barcelona quien logre la victoria por 3 a 1 y bien amigo coméntame tu predicción de este compromiso de la fecha entre barcelona y universidad católica te estaré leyendo en la caja de comentarios y bueno conmigo será hasta una próxima ocasión y